Esta reunión está grabada. Bueno, la primera pregunta es ¿cuánto es el promedio que pagan respecto al campus económico? ¿Te refieres cuánto paga uno por semestre en la universidad o cuánto le pagan a uno trabajando? A ti ya trabajando en donde estés trabajando. De acuerdo, mira, eso depende. Yo en promedio más o menos logro hacer menos dos millones de pesos mensuales. Yo doy tutorías en línea. Entonces son dos millones aproximadamente. Yo trabajo por horas según las horas que yo haga. Entonces así mismo voy ganando. Si tú trabajases en el sector público, digamos, si fueses parte del magisterio y trabajases con algún colegio, con colegios públicos, ganarías un poco más. No es mucha la diferencia, pero sí ganarías un poco más. Ok, otra pregunta que se me olvidó. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos Figueroa, aunque yo suelo presentarme como Jaume por cuestiones de identidad. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo respecto a este campus? No es nada difícil, nada. Mira, hay un problema, hay una pequeña dificultad y es que últimamente o muy recientemente el inglés es tan demandado que incluso si tú no te has graduado como profesional en lenguas, vas a conseguir trabajo mientras sepas inglés. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que entre más personas hablen inglés y más personas, mejor dicho, entre más personas se formen en un área específica, pues digamos que mayor va a ser la oferta. Entonces la demanda va a estar por debajo de la oferta. Entonces se puede crear una especie de pauperización. Es decir, como yo tengo de dónde escoger, entonces yo te escojo a ti, pero yo decido cuánto te pago. Finalmente, y si no te gusta, puedo escoger otra persona y le puedo pagar un poquito menos si es que también lo deciden. Eso se llama pauperización. Eso es como lo negativo, pero lo positivo es que sí puedes conseguir muy fácilmente un trabajo que tenga que ver con inglés. Ok, tercera pregunta. ¿Hay mucha competencia en este campus? Sí, 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 justamente por eso. Y digamos que hay muchas personas que, como te digo, no hacen carreras, sino que se forman de manera muy personal, lo hacen muy bien. Entonces resultan ganando salarios incluso mejores a veces que los que se gana uno como profesional. Entonces sí es la competencia, sí suele ser bastante grande a veces. Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil al ejercer la profesión? Ah, lo más difícil. Mira, darte cuenta. A ver, lo más difícil se divide en dos partes. La primera, darte cuenta que la educación es malísima en Colombia. En general es malísima. Y no solo en Colombia, sino en el mundo. Y lo segundo es que una vez que entiendes que la educación o el sistema educativo es pésimo, es cambiar ese sistema educativo. Dentro de la universidad, en el trabajo que tengo en este momento con un curso de inglés, lo que se espera es hacer ese pequeñito cambio en el chip, no solamente los docentes, sino estudiantes. Y es decirles, nosotros como docentes no tenemos las respuestas definitivas porque no sabemos sus intereses. Son sus intereses los que definen el camino de acción. Y a veces cambiar ese pensamiento de educación en aprendizaje, de enseñar ese aprendizaje, cuesta, cuesta bastante. Entonces ha sido un reto, creo que ha sido el reto más grande, poder encontrar el camino más adecuado para poder llevar un sistema educativo que funcione de verdad. Interesante. Quinta pregunta. ¿Cómo fue tu pensamiento cuando entraste? Perdón. ¿No vamos a la cuarta pregunta? No, esta es la quinta. Ah, listo, de acuerdo. ¿Cómo fue tu pensamiento cuando entraste al campus? ¿Fue acorde a lo que pensaste o fue diferente? No, fue muy diferente. De entrada, yo nunca me imaginé ser profesor, no me imaginé ser docente. La Nacional ofrece el programa de filología de idiomas. Y la filología es un estudio diacrónico y sincrónico de una lengua. ¿Qué quiere decir? Diacrónico es cualquier punto de la evolución de una lengua. Entonces nos podemos remontar al renacimiento, a la era medieval, a la época moderna, a la época antigua, a ver cómo ha ido desarrollando, evolucionando la lengua. Y sincrónico es cómo está en este momento. Entonces, para eso hay que ver etimología. Y para ver etimología hay que ver latín y griego. Entonces tú dices, wow, esto requiere muchísimo estudio. Claro, en teoría lo requiere. Desafortunadamente, la universidad no ofrece una filología. Por nombre sí, pero por práctica ofrece una licenciatura. Y son dos cosas muy distintas. Tú para ser licenciado en una lengua no necesariamente tienes que estudiar etimología. Entonces hay muchos vacíos académicos dentro de la carrera de filología de la universidad. Y en lo que tú esperas que puedes, claro, puedes terminar de muchas maneras como traductor, intérprete múltiple. Bueno, es que muchas salidas. Realmente terminas como docente. Ese es el enfoque. Entonces cuando no conoces bien el pensum y al final te vas dando cuenta para dónde vas realmente. Tú dices, yo no quería esto, pero no necesariamente es mal. No está mal. Es solo que también es responsabilidad de uno como estudiante identificar el pensum y decir, ¿para qué voy? Y esto es lo que me ofrece. Quiere decir que al final voy a resultar en tal punto. Entonces, bueno, va de parte y parte la universidad con el nombre, pero también de uno por no investigar bien las cosas como son. Ok, siguiente pregunta. Fue muy difícil los primeros días en el campo laboral. ¿Cómo fue tu experiencia? No, no fue duro. Afortunadamente porque la universidad siempre nos... Bueno, cualquier carrera que tenga enfoque pedagógico, sí, pero enfoque de enseñanza te exige hacer un tiempo de práctica docente. Tú escoges algún colegio, escoges algún instituto educativo y más o menos durante dos semestres tú haces prácticas con estudiantes. Al principio eso da muchos nervios, pero te preparan. Entonces, cuando tú ya debes empezar a elaborar, ya tienes una preparación básica, pero preparación que te ayuda bastante. ¿Cuál es la cuestión? Que una cosa es una práctica y otra cosa es entrarte lleno a responsabilizarte por completo de un curso entero. Eso, por supuesto, genera muchos nervios, mucha ansiedad, saber que vas a hacer las cosas bien, que demostrar a tus estudiantes que conoces de lo que estás hablando y que todo salga bien. Creo que el mayor reto es ese, irse formando a lo largo del camino. De todas maneras, la formación real se da dentro del trabajo, ni siquiera se da durante el paso en la universidad. Interesante, ¿sabes? ¿Qué recomiendas que incluya yo en la hoja M? Perdón, ¿qué recomiendas que incluya la hoja M de vida para conseguir trabajo en ese campo? En tu hoja de vida. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La hoja de vida es una recopilación de experiencias. Es absurdo que muchas veces te piden experiencia para trabajar, pero no te dan trabajo si no tienes experiencia, y eso se vuelve un ciclo vicioso. Un círculo vicioso. Yo no consigo trabajo porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no tengo trabajo. Es absurdo, pero así funciona. Bueno, esto lo aprendí yo después de que salí de la universidad. Eso fue tardísimo. Afortunadamente a mí no me afectó, pero lo aprendí muy tarde. Y es, cuando tú estés en tu programa de pregrado, haz cosas que te relacionen directamente con tu carrera. Es decir, si tú vas a estudiar idiomas, en Colombia existe una organización que se llama ASOCOPI, Asociación Colombiana de Profesores de Inglés. No esperes a que estés terminando tu carrera o a terminar la carrera para hacerte miembro de esa asociación. Si tú tienes la oportunidad de hacer traducciones aparte por tu cuenta y tratar de que te paguen por eso, incluso hazlo. Si de pronto puedes hacer algún trabajo de correctora estilo en inglés con alguna revista en inglés, hazlo. No esperes a que acabes tu carrera porque eso te va a ayudar a tener experiencia antes de el trabajo. Cosa que cuando tú ya salgas de la universidad, tú digas, mira, tengo todo este recorrido y sí puedo hacer mi trabajo. Es decir, no solo tengo un título universitario, sino que tengo la experiencia incluso antes de salir. Eso fue lo que me benefició también a mí porque yo alcancé a trabajar tres semestres antes en la universidad, antes de salir de la carrera. Eso me ayudó mucho también. Entonces, incluye tu experiencia, pero por supuesto experiencia que esté ligada a tu campo de acción. Ahora, si por alguna razón encuentras acciones que te lleven allí, no te preocupes. Busca otros medios. Mira, parece, puede parecer, más de una persona puede decir, ay, pero qué pena, qué boleta. Yo, ¿por qué? Incluso si tú no te, incluso si no tienes nada que ver, el hecho de que tú, por ejemplo, trabajes como mesera, eso es experiencia laboral. El hecho de que tú trabajes en un call center es experiencia laboral. Sí, esos trabajos que parecen mínimos son experiencia laboral y cuentan, son valiosos de verdad. Al principio eso aporta bastante porque eso es formación de vida, al fin y al cabo. Ok. ¿Qué habilidades crees que son necesarias para el campus laboral en este siglo XX, XXI? Excelente. Perdón, en el siglo XX. No, siglo XXI. Digo XXI, XXI, perdón. De los trabajos más importantes, trabajos, perdón, de las habilidades más importantes que se comparten ahora del siglo XXI son, primero, el trabajo en equipo, o sea, el trabajo colaborativo, por supuesto. La habilidad para escuchar, escuchar es fundamental para poder llevar a cabo un trabajo. A veces la gente cree que entiende y no entiende y hace mal un trabajo. Y finalmente, la independencia, que tú no necesites de un jefe, o sea, si estás trabajando en una empresa, chévere, pero que tú no necesites que tu jefe esté encima de ti para que tú puedas trabajar. Me falta hacer algo, no voy a esperar hasta mañana en la mañana, sino que lo voy a hacer hoy mismo en la noche. Incluso si tengo plazo hasta dentro de dos días. Que tengas la suficiente independencia para saber que tienes que hacer un trabajo y que nadie te tiene que apoyar. Que no tienes que esperar a que te digan, ven, Alison, ¿ya entregaste? No, ¿ya entregaste el reporte? Sí, ayer lo entregué. Ah, bueno, muchas gracias. Porque además no solamente es efectivo para un trabajo, no solamente te hace eficiente para una empresa o para la entidad que sea la que trabajes, sino que te desarrolla a ti como persona. Y eso te brinda muchas oportunidades. Ok. Una pregunta muy fundamental que quise hacer, aparte de todas. Siento que las pensé respecto a cómo, sintiéndome ya como si ya estuviera ya graduada. Otra cosa es, ¿fue mucho la diferencia de estar en una carrera universitaria a estar ya en un campo laboral? Sí. Sí, a ver. Bueno, sí y no. Bueno, digamos que sí, porque te cuento rápidamente. Yo he trabajado en los siguientes lugares. He trabajado, aparte de la universidad, he trabajado en dos empresas petroleras como profe de inglés. He trabajado en el Centro Colombo Americano, aquí en Bogotá. He trabajado en un colegio de Aguadas Caldas, hace unos tres años ya. Y alguna vez hice unas traducciones para una empresa de traducciones, claro está. Normalmente la universidad, si bien te prepara en cierta medida para asuntos pedagógicos, no te pone allí puntualmente en esos lugares. No te expone a una realidad directa, salvo en lo que te decía en esas prácticas de docentes. Entonces, sí se nota mucho la diferencia en ese sentido. En donde sí noté que se parecía mucho y que ya podía sentirme como trabajando como profe. Y es que, como te decía, antes de acabar la universidad, dos semestres antes, estuvimos en un megaproyecto donde éramos, digamos, ocho docentes con ochenta estudiantes al mismo tiempo en un solo salón. Entonces, eso primero era un proyecto que no se había implementado en ninguna otra parte y nos daba la experiencia, la oportunidad de trabajar directamente con lo que hacíamos, con estudiantes, con una población que directamente tenía que ver con una necesidad educativa. Que era lo que yo te comentaba, y es que por ley, todas las carreras van a haber inglés aquí en Colombia. Todas las carreras. Entonces, esto tenía que ver no solo por ley, sino por lo académico, por lo laboral, por todo. Solo por esa parte, sí que me vi directamente vinculado. Si no hubiese sido por esa experiencia que no la tiene cualquiera, no. La respuesta hubiera sido definitivamente, no hubiera sido muy diferente de lo que ofrecía la universidad a lo que uno ya se encuentra afuera. ¿Qué es lo que más influye en el campo laboral? No sé, por ejemplo, habilidades, tiempo, experiencia. O sea, ¿qué es lo que más influye en el campo laboral? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que más influye respecto a qué? Respecto, ¿cómo te explico? Como, no sé, por ejemplo, si tú tienes tantas habilidades, tienes más para desempeñarte mejor en el campo laboral. O si tienes más experiencia, pues ya sé que si tienes más experiencia, obviamente vas a tener más oportunidades en el campo laboral. O sea, ¿qué es lo que más influye, aparte de la experiencia que ya lo sé? Ya te entendí. Vale. Mira, dos cosas fundamentales. Por un lado, ese conocimiento específico del área que tú tengas. Mejor dicho, entre más sepas tú de un tema que las demás personas no conozcan, que los demás profesionales no conozcan, te van a buscar más a ti antes que a otra persona. Seguramente, ¿tú te recuerdas al profesor Mauricio, el que enseñó el curso Ciencia de Datos? El barbudito, el alto. Sí, que habla súper mega inglés. Ah, ese. Mira, él aprendió inglés solo por su cuenta, pero pues su carrera realmente tiene que ver con matemáticas, con estadística, bueno, eso es un duro para ciencia de datos. La mayor parte de lo que ha hecho, claro, él es egresado de la nacional, pero es que él se ha formado también solo. Lee mucho, compra muchos libros en sus temas y lee en inglés y se ha forjado solo. Y en este momento trabaja con el banco BBVA, por ejemplo, eso no creo que ustedes lo supieran. Y muy probablemente va a hacer una maestría o doctorado en otro país al año entrante. Pero lo hace y tiene la posibilidad porque es que él se ha forjado solo y se ha forjado específicamente en su área. Y sabe más porque se forja más. Y entre más sabe, más puede saber. Ese es un círculo vicioso positivo. Muy bueno. Eso por un lado, forjarte y formarte en tu área tanto, tanto como puedas. Pero lo segundo, eso tomándolo como ejemplo de él, ahora tomándome como ejemplo a mí mismo. A mí me ha servido muchísimo la empatía. Me ha servido muchísimo la parte humana. La conexión con los estudiantes a partir de una necesidad socio afectiva. No soy solo profe de inglés. Soy profe o orientador más bien de situaciones que entendemos que nos afectan y que de alguna manera podemos ayudar a resolver. Justamente tú siendo parte de mi curso eres consciente de ello. Sabemos que tenemos problemas alrededor. Queremos generar un proyecto. Pues cómo ese proyecto nos va a ayudar a resolver un problema. Entonces es reconocernos también como personas. No todo puede ser conocimiento. También la parte afectiva es importante. Entonces yo creo que no significa que el profe Mauricio no sea afectivo y no significa que yo no sea bueno en lo que hago. Significa que mezclar esos dos factores para mí ha sido lo más importante. O sea, ha sido lo que más influye en cuanto a lo que yo he podido hacer. Esta es mi tercera promoción trabajando con la nacional en este proyecto. Y reconozco o lo que me ha dicho incluso mi jefe es que los estudiantes quedan contentos conmigo. Eso es lo que he escuchado. Y parece que esa es la razón principal por la cual me llama. Claro, sé, conozco. Si no, no estaría en el equipo de la universidad. Pero además es esa parte carismática que parece que me identifica a mí. Entonces esos dos aspectos, conocimiento agudo y empatía, creo que son los dos aspectos más importantes. Sin palabras. ¿Algún consejo para los que quieran estudiar la profesión de licenciatura? Sí, 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 sí. Es difícil por las condiciones del país ganar en pesos colombianos y pretender gastar en dólares o en euros o en libras esterlinas. Es muy duro, muy duro. Sin embargo, sin embargo, toda persona que quiera formarse como profesional en lenguas debe salir a otro país. Debe salir a un país cuya lengua nativa sea esa que se está estudiando. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra un año y eso me formó mucho. Fue una experiencia maravillosa. Conocí y me desenvolví y me sirvió bastante. Además de eso, yo, ah, pues seguramente tú lo sabes justamente por la identidad de mi nombre, Jaume. Jaume es un nombre catalán que significa Santiago. Y lo adopté porque amo el catalán, de hecho, el catalán es mi tercera lengua. Yo hablo catalán casi también como hablo inglés. Y tuve la oportunidad de estar en Barcelona, en Cataluña, dos días. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con alguien en catalán fue una maravilla. Porque estar allá, pues, fue una liciente un poco más grande. Eso por un lado. Primero, váyanse al país que puedan donde hablen ese idioma. Y segundo, lean. Lean literatura. Lean de lenguas, lean de historia, lean libros. Lean libros en ese idioma que estén estudiando. Lean libros en ese idioma. Lean libros en ese idioma. Lean libros que sean representativos de la literatura. De esos países. Eso hace un cambio. Eso ayuda muchísimo a entender la cultura, el pensamiento de la gente. Eso parte de su filosofía, sus costumbres. Todo, todo. Wow. Pues, bueno, creo que son todas las preguntas. Excelente. ¿Qué tipo de llamas? No sé. Más o menos 20 minutos. Ok. Ya, muchas gracias por tu tiempo. Ya puedes cortarlo. Ya me dio risa.